La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes puso en operación 18.2 kilómetros de la autopista Mitlatehuantepec, que van del kilómetro 147 al 165. Con este avance ya se encuentra en operación 111 kilómetros de un total de 169, de los que consta este importante proyecto carretero que se construye en el Estado de Oaxaca. Actualmente, ya es posible utilizar esta vía desde su inicio en el kilómetro 43 en el Entronque a Mitla, hasta el kilómetro 91 en el Entronque a Tepuxtepec. Los municipios favorecidos con la apertura de este nuevo subtramo son el pueblo de San Juan La Chisilá y Santiago La Chigirí, con lo cual se disminuye sensiblemente los tiempos de traslado hacia la zona del Istmo de Tehuantepec. Este tramo cuenta con siete puentes, cuatro estructuras de cruce y dos entronques. Más de 1,891 empleos directos y 5,673 empleos indirectos se generan durante la etapa de construcción de esta gran vía de comunicación. Se estima que en el recorrido completo habrá un ahorro de 2.5 horas, mismo que será aprovechado por más de 3,000 vehículos al día en promedio. Cabe señalar que una vez concluida la autopista en su totalidad, habrá un beneficio directo para los 80,000 habitantes de las 16 comunidades por la que atraviesa esta gran autopista. Además, facilitará la comunicación con la región del Istmo de Tehuantepec y los estados vecinos de Chiapas y Veracruz. De igual forma, ofrecerá un mejor acceso a la zona mije de Oaxaca. Esta autopista actualmente tiene un avance del 73.31% y estará lista a finales del año 2023. Tendrá una longitud total de 169 kilómetros con un ancho de corona de 12 metros y un ancho de calzada de 7 metros. Contará con 54 puentes, 13 viaductos, 10 túneles y 20 entronques y accesos, 108 estructuras de cruce y 2 plazas de cobro. De igual forma, mejorará el desarrollo de las comunidades de alta marginación a través del otorgamiento de subsidios para la pavimentación a cabeceras municipales que conectan y forman parte de los accesos a la autopista Mitla Tehuantepec, los cuales son Santiago Quiabicuzas, San Juan Lachilá, Santiago Lachigiri y Santo Domingo Tepuxtepec. Acciones como esta son fundamentales para dar impulso a los beneficios para la gente. A partir de una mayor actividad económica detonada por el incremento en el turismo, genera mejores condiciones para el transporte de personas y mercancías en la zona. Recientemente sobrevoló el presidente de México por toda esta zona supervisando que los trabajos se hagan para que las obras se terminen antes que se concluya el sexenio. Recientemente sobrevoló el presidente de México por toda esta zona. Recientemente sobrevoló el presidente de México por toda esta zona. Recientemente sobrevoló el presidente de México por toda esta zona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.